Es un beneficio para los útiles escolares 2020, para todos los socios, los afiliados a la Federación. Tienen tiempo hasta el 31 de enero para inscribirse en la página de la Federación, que es www.ffsp.com.au. Ahí van a encontrar el formulario y bueno, ahí se inscriben los compañeros que son afiliados. Hasta el 31 de enero tienen tiempo. ¿Es para escolar, liceal? Es hasta los de 5 a 18 años, en edad escolar, preescolar y liceal. Me decías que han logrado aumentar un poco la cantidad de socios Infraeventos. Sí, por suerte, desde agosto que asumimos, aproximadamente 30, 35 afiliaciones hemos tenido nuevas de compañeros que se han afiliado. Y bueno, sí, ahí vamos. Estamos todavía en campaña de reafiliación y de afiliaciones nuevas, pero hemos logrado bastante ya. Bien, ¿y están mejorando las instalaciones de la sede? Sí, estamos de a poquito. Hicimos la instalación eléctrica, hicimos una parte sanitaria, se compró un freezer nuevo porque el que teníamos se había roto. Y como nosotros alquilamos el local los fines de semana, tuvimos que comprar nuevo. Y bueno, de a poquito estamos tratando de poner en funcionamiento nuestra secretaría. Se nos mandó de la Dirección Nacional una computadora nueva. Se hizo la instalación para la computadora y bueno, de a poquito estamos saliendo adelante. ¡Gracias!